El pueblo de Alvaracín continúa con la entrega de mobiliario que al poder se le tocó a la Escuela Santa Rosa de Lima, acá en la ciudad de Concepción. Así es, acompañando a su directora, Viviana Hernández, en este tratar de brindar calidad en el acceso a la educación a todos los estudiantes y también condiciones dignas de trabajo para todos los docentes que forman parte de esta comunidad educativa de la Escuela Santa Rosa de Lima. Sabemos que estamos en los albores de las clases, ya primeras semanas de inicio, entonces hay que saber brindar las condiciones de calidad, acompañar en la gestión también a la comunidad educativa y hoy estamos concretando también un aporte importante de mobiliario que envía el Ministerio de Educación a través del Secretario de Fortalecimiento. Así que hoy nos toca aquí la Escuela Santa Rosa de Lima también acompañando, apoyando a la comunidad educativa en este garantizar el acceso a la educación para todos los chicos y, como lo decía también, que nuestros docentes tengan condiciones dignas de labor. ¿Hay otras circunstancias con la misma problemática, elegido de obra en Concepción, parte de mobiliario? Sí, en algunas se repite la condición de por ahí la escasez de mobiliario, muchas veces por el aumento de la matrícula, como ha sido la situación en la Escuela de Comercio, y en otras hay otras situaciones que se van dando y que a través de la Secretaría de Fortalecimiento vamos haciendo los relevamientos del caso, pero también hay situaciones en donde su mantenimiento, su mejora, requieren por ahí dese aunar esfuerzo entre quienes tenemos distintos grados de responsabilidad política y es lo que vamos haciendo, cooperando con la escuela, dando algún tipo de respuesta, teniendo una actitud solidaria también, porque acá hay una razón de ser que nos tiene que unir, que es justamente la garantía del acceso a la educación pública de nuestros chicos y esa es la debida motivación que uno tiene de estar siempre presente y como legislador acompañando a las autoridades, que también hacen un trabajo no solamente con vocación, sino con pasión por cada uno de sus establecimientos educativos, siempre quieren brindar lo mejor. Entonces, ¿cómo no acompañar con la debida diligencia y cooperar para que desde el Ministerio de Educación puedan brindar una rápida y pronta respuesta como lo vienen haciendo y son ejemplos de esto tanto lo de la Escuela de Comercio como la Escuela Santa Rosa de Lima?